Hola mis amores, mirad lo que os traigo hoy, unas riquísimas patatas con mejillones, espectaculares, como siempre, muy fáciles, muy ricas y muy económicos. También quiero agradecerle a nuestra amiga María Pía y dedicarle esta receta al Hospital Durán del Caballito, ¿vale? Va por todas las niñas. Un besito, muchas gracias por seguirme y nos vemos en la receta. Vamos a elaborarla, que va por ustedes. Empezamos cociendo unas patatas. Una vez tengamos ya la patata cortida, la cortamos y pelada a rodajitas más bien gruesas, ¿vale? En un bol vamos a poner el escabeche de los mejillones. Ponemos una yema de huevo. Un riantito de aceite de oliva. Y vamos a mezclarlo con unas varillas hasta que quede todo bien mezclado. Picamos un poquito de ceboleta fresca. A gusto. Y la picamos muy, muy picada. Picamos también el huevo. Ponemos un poquito de perejil. Un poquito de sal. Y movemos. Cogemos un par de pepinillos. Y lo cortamos a rodajitas. Vamos a montar el plato. Aquí tenemos las patatas. Le voy a poner un poquito de sal. Y ya que la hemos cocido, sí, echarle sal. Le ponemos nuestro preparador. Ponemos una rodajita de nuestro pepinillo. Y acompañamos con un mejillón. Y así nos ha quedado nuestra riquísima patata. Mirad qué pinta. Un plato riquísimo para disfrutarlo este verano. Pues nada, si has llegado hasta aquí y te gusta la receta, ya sabes, no olvides de dejarme un like y suscribirte al canal que es totalmente gratuito. Un besito y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!